Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer congreso andino de naturopatía. Soy Alexis Adarcio, de la Asociación Venezolana de Naturopatía Asovenat. Hoy quiero someter a su consideración la creación de la Liga Andina de Naturópatas, una organización de carácter gran nacional. Empezamos revisando nuestra realidad. A la luz de lo que hemos observado en estos días de congreso, podemos decir que los Andes tienen una gran riqueza de talento. Pero además de eso, se aprecia que en cada país tenemos más de un gremio de naturopatía. Y que también existen instituciones de formación académica de diferentes niveles, que van desde el área de los oficios hasta el nivel universitario. También tenemos un gran legado de los naturópatas que, por más de 50 años, pudiéramos decir, han llevado adelante la teoría de la naturopatía. También vemos que hay siete países en el eje andino, es decir, más de la mitad de los países de América del Sur están en esta cordillera. Y además tienen los climas de todo tipo, con todos los recursos necesarios para garantizar la salud con naturopatía. Por eso hay cultivos que son únicos, cultivos que son sanadores y que son saludables. Pero hay una realidad que tenemos que revertir. Nosotros, en los Andes, estamos dispersos. Entonces debemos buscar la unidad. Y esa unidad es una aspiración de todas y todos. Dentro de esas aspiraciones también tenemos la de promover y proteger la cultura de la salud natural. Fortalecer la profesión de la naturopatía. Expandir los beneficios de la naturopatía a todos los pueblos de la cordillera andina. Y además de eso, posicionar y consolidar la naturopatía en los sistemas públicos de salud. Para que así los pueblos puedan tener una atención de la calidad y del nivel que se está presentando en este congreso. Por otra parte, es necesario ampliar los vínculos entre los naturópatas. Y todo eso se alcanza en base a la unidad. A la unidad necesaria. Pues bien, si queremos esa unidad, entonces tenemos que hacer el trabajo. Tenemos que hacer un trabajo por organizar encuentros constantemente. Encuentros de este tipo. Es decir, congresos, pero también son simposios. Y además de eso, grandes cursos, diplomados, programas nacionales de formación. Todo aquello que permita mantenernos movilizados en el tiempo. Y también tenemos que trabajar para conformar las comunidades de aprendizaje. Donde podamos compartir los saberes. Donde podamos certificar los saberes y acreditar los saberes. Los saberes académicos y los saberes que son por la experiencia. Y es importante que nosotros logremos los acuerdos institucionales. En las diferentes vértices. En las diferentes niveles. Acuerdos de gremio a gremio. Acuerdos binacionales. Acuerdos de gremios con instituciones. Por ejemplo, vale para Venezuela que nuestro gremio, la Asovenat, haga acuerdos con instituciones de formación universitaria de otros países andinos. Pues en Venezuela, hasta el momento, no tenemos estudios de nivel universitario. Y también hay que trabajar en los medios de comunicación. Por ejemplo, crear una televisora online. Crear una editorial online. Que empiece, por ejemplo, editando las memorias del primer congreso andino de naturopatía. Y recopilando todas las grabaciones del primer congreso andino de naturopatía. Por otra parte, nuestra historia debe quedar recogida en algún lugar. Y allí que surge la necesidad de trabajar por una biblioteca virtual andina. Y para nosotros congeniar, para nosotros unificar, para nosotros concentrar los esfuerzos. Vale entonces trabajar por una universidad andina de naturopatía. Lo que estamos llamando en este momento la UNANAD, la Universidad Andina de Naturopatía. Donde todos los saberes, todo el potencial que hoy se ve en este primer congreso, se pueda replicar y ampliar en función de la producción de conocimientos. Conocimientos para la vida. Por supuesto que todo este trabajo no puede ser un trabajo de una individualidad o de pequeños grupos. Tiene que ser un trabajo que se base en un plan y en un equipo. De allí que hay que desarrollar entonces una plataforma para la unidad andina. Y esa plataforma para nosotros es la Liga Andina de Naturopatía. En base a esa idea, nosotros planteamos entonces que se desarrolle este trabajo que les estamos presentando. Fíjense que la Liga Andina de Naturopatía, nosotros proponemos que sea creada en este congreso. Y que este congreso se constituya en asamblea fundacional de la Liga Andina de Naturopatía. Es decir, que todos los asistentes, todos los ponentes, es decir, todos los congresantes, seamos la asamblea fundacional. Y del seno de esa asamblea, entonces vamos a crear un comité promotor que elabore el acta fundacional y los estatutos, los cuales debe presentar en 90 días ante una asamblea extraordinaria. Esas son las propuestas que traemos a la mesa del primer congreso andino de naturopatía. ¿Cómo desarrollar esto? ¿Cómo darle la forma en el marco de la democracia participativa? Pues bien, los votos de aprobación deben ser enviados entonces antes del 15 de febrero, indicando el nombre de la persona, el país donde habita, la organización donde milita, el correo y un teléfono, bueno, dando su apoyo a la creación de la Liga Andina de Naturopatía y esta información entonces debe enviarse al correo del comité organizador, es decir, del foro hispanoamericano de naturopatía, con copia a este correo, al correo alexis, alartionaturopata, arroba gmail.com, dado que, bueno, que soy la persona que estoy sometiendo a consideración la propuesta de la creación de la Liga Andina de Naturopatía. De tal manera, compañeras y compañeros, congresantes, que para nosotros es de mucha valía que se constituya este instrumento gran nacional para la lucha por la salud, por la vida y por la naturopatía. Queda más que agradecerle su atención, su presentación y además su aprobación. Entonces, compañeros, bienvenidos y bienvenidas a la Liga de Naturopatía, a la Liga Andina de Naturopatía, que en los próximos años ha de tener la conducción, ha de tener la conducción del trabajo por la vida bajo el criterio de la naturopatía. Muchísimas gracias.